El objetivo de promover el sector turístico en la Álvaro Obregón en la Alcaldía Laida Sanzores inauguró el primer corredor que mostrará las tradiciones gastronómicas, los museos, monumentos y lugares emblemáticos de la demarcación desde San Ángel hasta Santa Rosa Sochiac. Este proyecto se convierte en un detonador para mostrar las bellezas que tiene Álvaro Obregón, como por ejemplo los 314 monumentos con los que cuenta este territorio. Esto se dará gracias al apoyo de empresarios, asociaciones y dependencias del ámbito local y federal especializados en el ramo turístico. Ayer el arzobispo primado de México, Carlos Aguiarretes, ofició la misa con motivo del inicio de la cuaresma en la parroquia de San Agustín de las Cuevas, en el centro de la alcaldía de Tlalpan. En su mensaje durante la tradicional miércoles de ceniza, la misa, dirigido a los creyentes que abarrotaron el templo para recibir la ceniza de manos del propio cardenal, éste hizo un llamado a no limitar el ayuno a los alimentos, sino ampliar los sufrimientos o angustias de la vida diaria que sean generados o no por nosotros. Por su parte, la Profeco desplegó el operativo de verificación y vigilancia Cueresma 2020 en todo el país, que permanecerá hasta el próximo 12 de abril. Entre los principales productos destacan el kilo de filete de basa oriental blanco desde 84 pesos, el kilo o el filete de tilapia que se vende en 94 pesos el kilogramo. Otra especie que la gente busca es el salmón sin piel precongelado, con un costo de 379 pesos el kilo. La Profeco recomienda consumir pescados de temporada, cuyo precio promedio oscila entre los 45 y 129 pesos, dependiendo de la especie. Estos son carpa, cazón, lisa del golfo, sierra del golfo y trucha. Ante cualquier anomalía o abuso durante esta Cueresma, utiliza el teléfono del consumidor 55688722 en el Valle de México, o el 800-468-8722. También puede utilizar el Twitter, arroba Atención Profeco, y el Facebook, arroba Profeco Oficial.